Música Miércoles de tips de jardinería desde el vivero Los Arrayanes con nuestra experta la señora Fanny. Vamos a consultarle, ¿se ahogan o no las plantas? Bienvenida. Buenos días, sí, sí se ahogan señorita, se ahogan cuando ponen mucha agua, o también se secan, se hacen amarillas, se secan cuando falta agua. ¿Cómo identificar cuando estamos ahogando a nuestra planta? Eh, cuando está mucha agua, la hojita se encoge, o si no como que se cae, pero está verde, eso es cuando está mucha agua, ahí se ve. Y cuando le ha faltado agua, se amarilla flores, hojas se amarillan, vuelve pero está amarilla, es porque ha faltado agua. Eso es cuando están, falta de agua o mucha agua. Exactamente, entonces sí ahogamos a nuestras plantas. Si usted quiere saber más de estos tips, de estos consejos, todos los miércoles a través de su canal digital POMASKI TV. ¡Gracias!